Escúchame, mira, él que está cogiendo a ti para que me llames y eso, porque él no tiene el valor de hablar conmigo. Yo no quiero que vuelva a llamarme. Mira, escúchame un momento, esto no es porque ahora está aquí y todavía bebo casi 12 mil dólares por traerlo. Y más todas las cosas que le tuve que comprar, todas las cosas que he hecho por él y que no importa, ok, ya las hice. Pero en Cuba me acuerdo que también reuní desde aquí dinerito, le compré una casita. ¿Qué hizo con la casita? La vendió. ¿Y qué hizo? Se metió el dinero. Y entonces yo también encima tuve que pagar el pasaje para que viniera por Nicaragua. ¿Me entiendes? Y cuando llega aquí y se hace bravo, cualquier cosa le molestaba. No quería ni que yo entrara ahí a mi cuarto ni nada, porque ahora le molestaba cuando yo entrara. ¿Y qué quería él? ¿Dormir toda la mañana? Él tiene que tener que trabajar. Así que no te mande más a ti. Escúchame. Que no te mande más a ti a decirme que no, que ahora se arrepiente y que quiero volver para mi casa. Y él se fue. Que aprenda a trabajar, que siga trabajando en el catwash. Que como único que va a aprender en este país es trabajando en el catwash. Y no me importa, que no me pague un kilo de todo lo que gasté con él. Pero fue muy mal agradecido. Lo metí en mi casa, lo traje. Me preocupé por él todo el tiempo que estuvo en la frontera. ¿Y cómo fue que me pagó? ¿Ves? Diciéndome que yo era la que tenía que mudarme. Que yo me tenía que ir de la casa donde yo estaba. ¿Pero qué pretendía él? Quedarse con mis cosas. Él ha sido muy mal agradecido. No, no me digas lo que él te dijo. No me interesa, por favor. Yo no me quiero fajar contigo. Pero tú sabes perfectamente que él no se ha portado nada bien conmigo. Y te quiero con todo mi corazón y te respeto. Y de verdad que agradezco muchísimo que me llame. Pero está bueno ya. Hasta que yo no termine de pagar la deuda que tengo con todo lo que yo gasté en él. Yo no quiero saber más nunca de mi primo. Que le vaya bien. Bueno, y a ti también. Chao. Chao.